Vamos a conversar en esos momentos con algunos moradores de esta zona para ver cómo es que este problema de los desagües está afectando a los que viven en esta zona. Como ustedes pueden observar, es un poco accidentado el ingreso. Vamos a conversar con algunos moradores para saber cómo es que le afecta. Muy buenos días, señorita, para Radio Culturales. Y Televisión Cultural hemos venido hasta esta zona donde vemos que está afectándoles este colapso de desagües ya un mes de darse toda esta situación del fenómeno de Niño Costero. Claro, señorita, primera vez que vienen ustedes porque mire cómo está. Ustedes mismos están viendo cómo está y así también en el pueblo también. Esos desagües no los limpian, esos canales no sé cómo están. Todito mire cómo está. Usted mismo está viendo cómo está. Y esto les hace daño para ahí a la gente que vive. Y de arriba también hay muchos pobladores que están. Y también les afecta. Y esto viene, como se dice, la fiebre, los zancudos. Todo eso viene y les afecta a los niños. ¿Se ha acercado hasta este lugar alguna autoridad para ver este problema? Porque hemos podido observar en todo el trayecto que son dos cosas. El problema del desagüe y el problema que la carretera está totalmente destruida. Ninguna autoridad. Hasta ahorita nadie. Ustedes, que quizás como son periodistas que están viendo, pues, todos nadie. Nadie, nadie se viene. Y gracias a ustedes también por esto que están movilizándose. Ojalá ustedes manden una máquina, qué sé yo, ¿no? Y lo acomoden, pues, y también para traficar, porque no se puede ni caminar. ¿Es la única vía de acceso que une Mocan con la zona agrícola? Es la única. Es la única. Por acá tenemos que caminar. A veces, por ejemplo, ya va a haber maíces. No hay por dónde sacar también las cosechas. No hay por dónde sacar. Esta ha sido la vía, como se dice, la venida principal que salía para arriba de Mocan. ¿Qué le pedirían ustedes a las autoridades? Que se movilicen y traigan una máquina que lo acomoden, señorita. Que traigan una máquina, lo acomoden y también los desagües. Los desagües y el agua también potable para tomar. ¿No cuentan en esos momentos con agua? Bueno, nosotros en el pueblo sí, en el pueblo sí, para acá no hay nada. Como ustedes mismos están viendo, el agua de esto se ha pasado, el agua potable estará abajo. Pero ahorita no hay nada. No hay nada, señorita. Y eso es todo como se dio que le informe, quizás ahí la señora tiene algo más que decir. Listo. Señorita, buenos días. Vemos cómo este problema de los desagües y la carretera está afectando a los moradores de aquí. Sí, ahorita el agua del desagüe está pasando por mi puerta, sí. Y todita la pestilencia entra dentro de mi casa. ¿Usted vive por esta zona? No vivo en Mocan mismo, en el pueblito. Pero por ahí el desagüe que se ha dado, vecina con ella. Y todito el desagüe lo han botado por ahí, al lado de mi casa. Mi casa sí, el agua pasa por la sequía. Y todito entra ahí a mi casa, el zancudo, la mosca, todito. Esto está trayendo la contaminación acá. Todito, nos ponemos a cocinar, empiezan las moscas y a partir de esta hora, ay, la pestilencia está muy feote, que nada la casa. Ya da que hacer, ya le digo a mi vecina, me dice, ay vecina, hay que cerrar la puerta. Pero ¿en qué sirve que cerramos la puerta si las moscas se llenan todo? ¿No ha llegado ninguna autoridad por esta zona para conversar con ustedes? No, no, nadie, nadie se acerca, nadie, nadie, nadie se acerca. Ni siquiera decir, acomodemos los desagües, lo que están, nadie, nadie. ¿Cómo hacen ustedes para trasladarse desde la ciudad a la zona agrícola? Andar por otro ladito, que no transmine el agua. ¿Por medio de las chacras? Sí, por medio de las chacras, alvias a las sequías, así caminamos. Sí, porque está bien feo y nadie se acuerda de acomodarlo. Sí, eso nada más, señorita. Listo, señorita. Bueno, es así como hemos conversado con algunas de las vecinas que están en este sector. Acá vamos a conversar con otro de los moradores que vive también por aquí. Señor, muy buenos días. Yo soy de la quinta, estoy acá conversando, acá están las desgracias, pero está honda, no se puede caminar. Este es de la empresa. Hemos visto que usted se traslada en su burrito y eso le afecta, porque tiene que pasar por la zona restringida y no por la... La empresa Casarande nos prohíbe que no caminemos porque tenemos camino, pero el camino está un desastre, como lo ve, no se puede caminar. ¿Ninguna autoridad se ha acercado hasta esta zona a ver el problema de la carretera y del... Ninguna, ninguna, no viene nadie, ni el alcalde que hay acá tampoco, no hace por nada. Bueno, esas han sido las declaraciones de... Ya, es más de vista porque tengo una urgencia, una enfermedad. Listo, señor, muchas gracias. Esas han sido las declaraciones de algunos vecinos que viven justamente por este sector, la prolongación que une la ciudad, en este caso el centro poblado de Mocan, con la zona agrícola y que se están viendo afectados por dos puntos. Uno que es el problema de las carreteras que está totalmente destrozado y el segundo punto es el colapso de desagües, como ustedes lo han podido ver en todo el recorrido que nosotros hemos hecho. Son tres desagües que están colapsando totalmente. Ya estamos a un mes de que se ha producido este fenómeno en el niño costero y que ha afectado al centro poblado de Mocan y las autoridades no se han acercado, no hacen nada por solucionar el problema del colapso de desagües. Los pobladores están muy afectados y piden la presencia de las autoridades. Con esta información nosotros regresamos a estudios.